¿Qué es lo que sucede con la salida de Alejandro Encinas en medio de estas declaraciones en la Secretaría? ¿Apunta todo a la Sedena o al ejército? Continúa la investigación y toda esa información la entregó la Sedena. Pero a partir de lo que lo solicitaron los madres, los padres, los policiantes. No, 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 ya lo habían entregado, lo habían entregado todo. Lo que pasa es que entregaron y había que hacer una revisión de los documentos. Y la responsabilidad de continuar con la investigación la he asumido. Porque me di cuenta de que habían enrarecido todo a propósito. ¿Y el Nacobaj quién se va a quedar al pendiente? ¿Si va a seguir esta comisión? ¿Va a ser el próximo subsecretario? ¿Quién esté al frente? Sí, él va a ser. Él se hace cargo ya de todo. Pero no tiene conocimiento del caso. Por todos estos años que tuvo la administración investigando. No, estamos todos trabajando. Es que nos dimos cuenta, yo me di cuenta, de que habían dejado todo hecho para que no llegáramos a la verdad. Y que además, ya en el gobierno nuestro, los que estaban a cargo, que les habíamos dado la confianza de hacer la investigación, eran parte también del esquema de protección que se había creado desde el gobierno anterior. Bueno, yo, por la confianza que les di a quienes estaban en investigación, pensaba de que se habían practicado los protocolos de Estambul. No se hicieron. Ni siquiera se cumplió con solicitar información a la Comisión de Derechos Humanos. El fiscal especial dejó pasar los términos y esto fue lo que le sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran. Ah, no, estamos investigando. Pero sin duda hubo protección. ¿Cómo la había? Para el procurador. A mí me llamó mucho la atención porque hasta los del Jey me reclamaron. ¿Y qué es lo que hicieron? O sea, ¿qué era lo que pretendían? Que nunca llegáramos a saber la verdad y señalar al Ejército. ¿Para qué? Para socavar una institución como el Ejército con fines de pérdida de nuestra soberanía. Pero en el informe sí indica que el Ejército tuvo información antes, durante y después de lo sucedido. Es decir, si tiene responsabilidad se va a respetar eso. Sí, no, pero además ya se está castigando a todos. Pero cuando se habla del Ejército, o sea, se tiene que pensar que fueron algunos elementos y que están sometidos a proceso. Pero aquí el propósito no era decir algunos elementos, que ese fue el error que se cometió. Y por eso sí se puede hablar de un crimen de Estado. Porque en vez de decir, estos tuvieron responsabilidad y hay que castigarlos, buscaron ocultar los hechos, cosa que no hemos hecho nosotros. Yo he girado dos oficios para que los responsables de lo que tú estás planteando, sean juzgados. Le voy a dar a conocer algo aquí donde no nos ven. Unos momentos después. Miren lo que les voy a mostrar, lo de hoy, la encuesta. Subimos dos puntos. Muchas gracias a la gente por su confianza.